Bueno, en primer lugar, gracias a todas y a todos por venir a este taller, porque eran muchos los talleres y ponencias. Pero vaya, sos una gente guapa e inteligente y con buen criterio. Habéis sabido valorar la altura política y personal de estos ponentes y el papel determinante y clave que tienen las comunidades autónomas en la hoja de ruta hacia 2019. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Mi nombre es Víctor Rey, soy secretario de análisis y programa en Podemos Comunidad de Madrid. De formación soy sociólogo y analista político y es por esta razón que os voy a soltar un poco de mi rollo, como defecto de formación. Y quería abrir un poco, pues bueno, haciendo un repaso al momento político y social actual y al papel clave que tienen las comunidades autónomas en este sentido. Y un papel que será crucial en el desenlace y en ese recorrido de cara a 2019. Tres elementos en relación a este momento político y social actual. En primer lugar, el plan del régimen del 78, que no es otro que normalizar la precarización de las condiciones de vida de la gente como salida de la crisis. ¿Verdad? Vivimos y atravesamos un momento en el que el mercado de trabajo está más desregulado que nunca, precarizado y donde la protección social es cada vez más escasa y menguante. En segundo lugar, destacar una ofensiva neoliberal, una ofensiva neoliberal frente al Estado social. Lo que viene ocurriendo en Europa y en particular también en España, desde hace ya algunos años, es que se está destruyendo el modelo que todas y todas nos dimos de la Europa de posguerra. ¿Verdad? El de la paz social y el Estado de bienestar como contrapesos al mercado. Nos encontramos con que de un tiempito acá, pues bueno, no hacen más que adelgazar los derechos sociales y la protección social. Esto lo estamos viendo de forma clara con la privatización de la educación, de la sanidad, como las prestaciones por desempleo y las jubilaciones cada vez son más cortas. O, por ejemplo, como tenemos una ley de dependencia a todas luces fallida. Durante estos años de crisis ocurre algo que en cierto modo es dramático y es que han terminado por descomponerse las redes de apoyo familiar. Si a esto le sumamos que hay un desmantelamiento progresivo de esa red de protección social, bueno, pues en lo que estamos es ante una situación en que las ciudadanas y los ciudadanos, bueno, pues viven una situación de fragilidad permanente. La sensación de estar o de vivir en la cuerda floja. Años atrás existía una red social que amortiguaba los golpes, ¿verdad? Pero el desmantelamiento de esa red social y del estado de bienestar hace que cuando ahora caigamos nada nos amortigüe, caemos al vacío. Y en tercer lugar y como consecuencia de todo esto, de la precarización de las condiciones de vida y de esta ofensiva neoliberal al estado de bienestar, atravesamos un momento político donde la ciudadanía está empezando a articular de nuevo un discurso destituyente. Atravesamos un momento pre-15M en que, bueno, hay cierto descreimiento de la política y deslegitimación de las instituciones, ¿no? La percepción de que en las instituciones no se trabaja para la ciudadanía, sino que se trabaja contra la ciudadanía. En ese sentido, las comunidades autónomas tienen en la hoja de ruta hacia 2019 un papel que creemos que es crucial. Es crucial como garante, como sostén y como espacio de expansión de esos derechos sociales que hoy están en peligro. En primer lugar, frente al primero de los elementos que comentábamos, frente a la precariedad y el mercado, las comunidades autónomas deben abanderar la protección social y la iniciativa pública. ¿Verdad? Hay competencias desde las comunidades autónomas que, bueno, que permiten generar empleo de calidad y un empleo de calidad que se oriente hacia una sociedad del futuro. Se me ocurre, se nos ocurre en torno a los cuidados, que es un posible mercado en expansión en los próximos años y que debe ser impulsado y potenciado desde las comunidades autónomas. La vivienda, la transición energética y la lucha contra el cambio climático o la soberanía alimentaria son algunos de esos nichos de mercado que pueden generar empleo, prosperidad y que competencialmente caen bajo las comunidades autónomas. En segundo lugar, frente al ataque sin piedad neoliberal al Estado social, nos toca erigir, y esto se hace también desde las comunidades autónomas, un nuevo Estado social sobre la base de una sanidad y una educación pública que sea desprivatizada en torno a la vivienda, en torno a la ley de dependencia, la igualdad y elementos como la renta básica. Y en tercer lugar, este momento de excrimiento de la política y de deslegitimación de las instituciones debe revertirse cuanto antes y debe revertirse con políticas al servicio de la gente desde las instituciones, con ayuntamientos que trabajen para la ciudadanía y con comunidades autónomas. Hablamos mucho de 2019 y siempre mencionamos las alcaldías y los ayuntamientos del cambio, pero ocurre algo, y esto lo saben bien los compas que están gobernando en los ayuntamientos del cambio, y es que muchas comunidades autónomas gobiernan y legislan contra los ayuntamientos del cambio. Es necesario ganar comunidades autónomas para que el trabajo que se realiza desde los ayuntamientos del cambio luzca más y mejor. De nada sirve que, por ejemplo, aquí en Madrid, el ayuntamiento de Manuela Carmena pretenda impulsar una política de vivienda contra los buitres del ladrillo y contra la turistificación, sí, desde la Comunidad de Madrid, que es quien competencialmente tiene en materia de vivienda que legislar, pues bueno, lo que se hace lejos de frenar a los buitres del ladrillo y la turistificación es fomentarlo y vender todo el stock de vivienda pública de la Comunidad de Madrid a estos mismos fondos. Así que nada, tenemos un camino hacia 2019 que necesariamente pasa no solo por los ayuntamientos del cambio, sino por las comunidades autónomas, y de todo eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de igualdad, y vamos a hablar desde distintos espacios. Vamos a hablar, y aquí están las compañeras y los compañeros, diputadas, diputados autonómicos, tenemos también a Pilar Lima, senadora, y tenemos por allí a dos compas también diputados en el Congreso. Y nos van a hablar de perspectivas bien distintas dentro de las comunidades autónomas, de una perspectiva de gobierno, co-gobierno, que esto es algo que se nos olvida, co-gobernamos en Castilla-La Mancha, gente, esto es así, y también desde posiciones de una oposición dura o oposición con apoyos puntuales al gobierno. Y sin más, voy a dar paso a… bueno, creo que vamos a ver un vídeo antes a García Molina, que es secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, es vicepresidente de Castilla-La Mancha, es azote de Cospedal y es lazada para atar bien en corto a Emiliano García Paje. La idea era hacer un vídeo muy corto presentando muy rápidamente algunas de las cosas que hemos estado haciendo en Castilla-La Mancha en este tiempo, desde que, como decía Víctor, echamos a Cospedal del gobierno. Y ese echar al Partido Popular del gobierno de Castilla-La Mancha, que fue el gobierno donde se experimentaron, digamos, Castilla-La Mancha fue el laboratorio de los recortes que luego se empezaron a implementar a nivel estatal y la señora Cospedal fue claramente una de sus grandes artífices. Por eso la primera alegría cuando llegamos fue poder echar a Cospedal e iniciar una relación no siempre fácil con el Partido Socialista para que no gobernara el Partido Popular, que había sido la fuerza más votada en cualquier caso, pero por la aritmética de Castilla-La Mancha, por la suma de Podemos y del Partido Socialista, hacía que pudiera haber una alternativa de gobierno. A mí, antes de empezar a hablar directamente sobre el tema de cómo seguir construyendo un Estado social y un Estado de bienestar desde las comunidades autónomas, me gustaría daros una noticia y una reflexión. La primera noticia, como decía el chiste aquel, es que tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál queréis que os dé primero? Bueno, pues la mala es que gobernamos con el PSOE y la buena es que gobernamos con el PSOE, porque si no estaría o bien gobernando el Partido Popular o bien gobernando el PSOE solo. PSOE de Castilla-La Mancha, yo no sé cuánto conocéis esa tierra que está tan lejos y tan cerca de Madrid. Básicamente tenemos rodeado a Madrid, pero no se deja atrapar del todo. Está aquí muy cerca, pero parece que siempre esté muy lejos. No sé qué conocéis de Castilla-La Mancha, pero Castilla-La Mancha ha tenido muchos años un presidente que se llama José Bono, socialista insigne, como todo el mundo sabe, pero digamos un socialista particular. Los socialistas de Castilla-La Mancha o quizá de las Castillas, por aquello del peso de la tradición, son unos socialistas que en líneas generales, digamos, no son, por llamarlo para que todo el mundo se entienda o no se entienda, demasiado rojeras. Son más bien unos socialistas tirando a tradicionales, conservadores, con un deje muy cercano a lo que son los usos, costumbres y tradiciones de una tierra que en líneas generales también hay que decirlos conservadora. Porque es una tierra muy extensa, 80.000 kilómetros cuadrados, con bajo nivel de población, solo somos dos millones de habitantes y muy vinculada a la tierra, con un sector primario y con un modo de vida muy apegado al sector primario, a la agricultura y a la ganadería. Apenas hay grandes, grandes industrias y casi todo se basa en ese sector primario y se basa en los autónomos y trabajadores y es un lugar de servicios. Digo que es una buena y una mala noticia porque gobernamos con un PSOE que no se ha caracterizado históricamente por ser un PSOE demasiado tirado, digamos, a la izquierda, pero la buena noticia es que gobernamos con el PSOE y así no gobierna el Partido Popular, que entre susto y muerte casi siempre es mejor susto o entre malo y peor casi siempre es mejor malo. La reflexión que quería hacer después de la buena y la mala noticia era básicamente esta. Cuando decidimos entrar en el gobierno, cuando se hizo el acuerdo de gobierno, mucha gente se echó las manos a la cabeza y decía, ¿qué hacéis ahí? ¿Por qué entráis ahí? Esto es la muerte, nos van a matar, a cuchillar, a ningunear, nos iba a pasar casi de todo, era poco menos que el apocalipsis. Y es verdad que claro que entrar en un gobierno cuando uno no gobierna con mayoría absoluta tiene sus riesgos. A mí una de las preguntas que más me hacían, o de hecho más que una de las preguntas, una de las afirmaciones que más me hacían era, ¿pero cómo te puedes fiar de Paje? ¿Cómo te puedes fiar del hermano de Jimmy Page? Y yo le decía, creo que no se trata de si yo me fío de Paje, creo que no se trata de si nos fiamos del Partido Socialista. Esa pregunta es una pregunta que no podemos resolver a priori, pero hay una que sí podemos resolver a priori, ¿nos fiamos de nosotros? ¿Nos fiamos de nosotros mismos? O sea, estamos convencidos de que podemos gobernar, de que sabemos gestionar, de que podemos hacer las cosas al menos también, y por qué no, incluso mejor, que lo que lo han estado haciendo hasta ahora, viendo los resultados de lo que ha estado pasando hasta ahora, que algunas de las cosas ya las planteaba Víctor. Y nuestra respuesta fue sí. Nuestra respuesta es creemos que lo podemos hacer también o incluso mejor. Y sabemos que no va a ser un camino de rosas, porque somos dos partidos distintos que tienen ideas distintas, algunos elementos programáticos comunes, algunos elementos programáticos negociables y algunos elementos programáticos muy distintos. Pero eso es, en buena medida, hacer política cuando no hay mayorías absolutas. Por lo tanto, lo sometimos a consulta y el 80% de la gente dijo sí. Y a partir de ahí, esto aconteció básicamente en el verano del año pasado. Han pasado prácticamente todas esas cosas que habéis podido ver de manera muy fugaz y es en lo que me voy a centrar ahora, porque si no, el tiempo se nos va. Para intentar enmarcar todo eso, voy a hablar de tres ejes, que creo que es desde los que se construye la política y que quizá cuando hable Pablo, que va a hablar desde el otro lado, desde una oposición que no tiene que siquiera sostener al gobierno, pues veremos justamente esa dialéctica entre qué significa poder estar en un gobierno y qué significa estar en una oposición que no sostiene a un gobierno, porque son las dos posiciones diametralmente opuestas en un parlamento. Los tres ejes que uno ve cuando está en el gobierno que son definitivos son, bueno, cuáles son los contenidos de la política que yo quiero hacer. Es decir, qué medidas políticas concretas quiero llevar adelante. La segunda es si tengo financiación para hacerlo, porque en las comunidades autónomas, y de eso también hablaremos seguramente, aunque sea tangencialmente, tenemos una financiación, aparte del problema más o menos añadido de algunas comunidades que seguramente tenemos o estamos infrafinanciadas respecto a lo que sería deseable simplemente para sostener los servicios públicos, los servicios sociales fundamentales. Estamos infrafinanciadas desde hace mucho tiempo. Además, sostenemos todo el gasto social. Todo el gasto social es bienestar social, educación, sanidad, todo el tema de políticas de mujer, políticas de igualdad, etcétera, etcétera. Por lo que de nuestro presupuesto anual, el 70-75% ya está directamente adjudicado a mantener a los funcionarios, a la administración pública, sanidad, educación y bienestar. Eso para empezar, el margen de maniobra que cada año hay para jugar con los presupuestos, al menos en Castilla y La Mancha, es muy poco. Estamos hablando, de verdad, en 2016 fue de 33 millones de euros, este año hemos subido hasta 188 millones de euros. Y aquí llega el tercer eje. Cuando veo qué medidas quiero hacer y qué dinero tengo para hacerlas, entonces es cuando elijo desde qué perspectiva hago política, con esos 33 o con esos 150 o con esos 200 millones extras que no tengo a priori directamente casi asignados. En una comunidad vuelvo a decir que tenemos un presupuesto reducido. Bien, ahí llega todo lo que hemos podido ver muy rápidamente en este vídeo. Desde que Podemos está en el gobierno, la primera decisión es que una de las perspectivas que íbamos a cuidar mucho en nuestra tierra era la perspectiva de género. Y por eso una de las primeras medidas fue subir el presupuesto del Instituto de la Mujer que Cospedal había dejado tiritando en un 20%. Subimos las medidas del Instituto, perdón, el presupuesto para hacer una cosa, además, que tuviera efecto multiplicador, no solo en la protección, en la participación de la mujer que en Castilla y La Mancha, vuelvo a decir, estaba muy, muy, muy limitada, sino que además en casi todas las consejerías implementamos una perspectiva de género. Por ejemplo, en la de empleo hay políticas de discriminación positiva a la hora de todo lo que son políticas de empleo protegido para que la prioridad la tengan mujeres, en emprendimiento la prioridad la tienen mujeres, en garantía habitacional, sobre todo mujeres que hayan sufrido malos tratos tienen también prioridad absoluta para entrar a una vivienda y por lo tanto en todas las consejerías, en Sanidad, en todas las consejerías, allí donde se ha podido se le ha dado una discriminación de género a la política. Esa parte la teníamos clara al punto que el primer acuerdo es que los presupuestos tenían que llevar un informe de impacto de género, que era algo que no pasaba en Castilla y La Mancha, no sé si en otras comunidades pasa, pero en Castilla y La Mancha desde que entramos dijimos los presupuestos tienen que ir con un impacto de género para saber si el dinero que estamos gastando, invirtiendo, tiene un efecto o un impacto de género en la vida de las mujeres de nuestra región y entonces lo estamos haciendo desde 2016. El segundo gran eje o la segunda gran perspectiva es que queríamos hacer una política para la gente, que ha sido nuestro eslogan siempre y eso se ha visto claramente en muchas cosas, desde los procedimientos de emergencia ciudadana que implementamos en el propio 2015 para acortar los tiempos en los que las personas que están en una situación de dificultad social o de esto que se llama, a mí no me gusta mucho, exclusión social y pobreza, tuvieran prioridad a la hora de recibir las ayudas. Había personas que estaban en Castilla y La Mancha demandando ayudas que se llaman de emergencia social y tardaban nueve meses en cobrarlas. Una emergencia de nueve meses no es una emergencia, conseguimos mediante ese decreto que se bajara hasta tres, que es casi el límite de la administración y yo creo que fue un paso importante. Conseguimos implementar la ley de transparencia con datos abiertos para que todo el mundo pudiera ver en qué estamos invirtiendo el dinero y de alguna manera hacer una administración más transparente. Pero sobre todo creo que los dos grandes, aparte de la ley de participación, en la que no me voy a entretener mucho, pero ahí tenéis al director general de participación de Castilla y La Mancha, por si luego le queréis preguntar, creo que los dos grandes hitos en esa idea de políticas para la gente están tanto en la recuperación clarísima de los presupuestos de las áreas de sanidad y de educación que Cospedal había destrozado, había despedido a más de 5.000 profesionales de la educación. Entonces, la primera gran política fue recuperar tanto puestos de profesores como un plan de infraestructuras para seguir construyendo colegios y rehabilitar los que había, que estaban en algunos casos en mal estado y lo mismo en sanidad. Han empezado a salir ofertas de empleo público de 1.400 médicos, si no recuerdo, personal sanitario y más de 1.000 profesores de primaria y secundaria en los primeros años y al acabar la legislatura se habrá recuperado prácticamente, no todo, pero una buena parte de todo lo que se recortó en la legislatura Cospedal. Y por último, bueno, por penúltimo, aunque va incorporado, pusimos en marcha un plan de pobreza energética para que nadie en Castilla y La Mancha se quedara sin gas, sin luz, sin calefacción en invierno desde el primer año y sobre todo, más allá de la ayuda que se le daba para pagar la factura, para que no le cortaran, ha habido una mediación de la administración con las grandes empresas para que no se produjesen los cortes. Y eso también se ha logrado, igual que se ha logrado que prácticamente no haya desahucios y que los que hay, porque algunos no se pueden evitar, sea con alternativa habitacional garantizada por la administración y en mediación también con las entidades tenedoras, con las bancarias o con las inmobiliarias, etc. Nuestro gran hito, aparte de la ley de participación para este año 2018, es la ley integral o la ley de garantías ciudadanas. Esa ley de garantías ciudadanas tiene tres patas, dos ya las he dicho. Luchar contra la pobreza energética, que nadie carezca de suministros energéticos, que nadie carezca de hogar en Castilla y La Mancha, donde tenemos miles de viviendas vacías, no puede haber nadie sin casa, y se está trabajando bien, se está trabajando en ello, además en una ley de vivienda que aparte de garantizar el hogar, va a multar también a los grandes tenedores de vivienda que no las pongan en el alquiler público. Y, por último, y aquí llega para mí lo que va a ser, seguramente si lo logramos y no pasa nada en este 2018, implementar la renta garantizada como derecho subjetivo en Castilla y La Mancha para atender a más de 100.000 personas. De una manera u otra va a llegar a 100.000 personas de nuestras regiones. Es una barbaridad, es un reto tremendo, pero a veces cuando uno está en el gobierno puede hacer algunas cosas. Si es bueno, si es malo, si tenemos que estar, si no tenemos que estar, es un debate infinito. Mi percepción, al menos, es que en estos seis meses, siete meses desde que estamos, las cosas se han acelerado mucho y se han acelerado para bien. ¿Cómo acabará? Lo sabremos próximamente. Muchas gracias. Vamos a ver ahora, vamos a ver el vídeo y también a escucharlo. En el gobierno de Castilla y La Mancha hemos conseguido procedimientos de emergencia ciudadana, reversión de las privatizaciones de los hospitales, eliminación de privilegios de los exaltos cargos, plan de pobreza energética, política con impacto de género, con un 20% de incremento en el presupuesto del Instituto de la Mujer, la discriminación positiva en empleo y emprendimiento, la prioridad de garantía habitacional e ingreso mínimo de solidaridad a mujeres que han sufrido violencia machista. Y en 2018, ley de participación, ley de garantías, ley de vivienda con garantía habitacional, acuerdo estratégico por la paz y la convivencia. El efecto Podemos ya es una realidad en Castilla y La Mancha. Bueno, mi compañera es la que me presta la voz. Un placer estar aquí con esta compañía, compañeros en el gobierno, compañeros en la oposición, es un auténtico orgullo estar aquí y también dar a todos los compañeros y compañeras que han venido que después seguro con sus experiencias podrán aportar para poder reflexionar y pensar en ese nuevo estado social que queremos para nuestro país. Ese estado social nuevo que deseamos, que soñamos y que entre todos tenemos que construir. porque todos y todas somos conscientes que hay mucho que mejorar. En las instituciones nos vemos día a día, yo tengo que reconocer que me han afectado mucho. La institución en la que estoy yo está repleta de zombies. El funcionamiento es frustrante, lento, agobiante, asfixiante y la gente que está en esas instituciones está muerta, pero viva. Es una situación muy, 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 muy frustrante y esas instituciones son nuestras y tenemos que recuperarlas. Entonces hemos llegado nosotros y nosotras, podemos a esas instituciones y les hemos tocado los ovarios y los cojones. Les molestamos mucho a esta gente en las instituciones. Yo hay una cosita que digo siempre, que nosotras y nosotros no hemos llegado a caer bien en esas instituciones y que creo que nuestro papel es importante y que si empezamos a caer bien nos lo tenemos que hacer mirar porque esas alfombras son muy absorbentes, esas moquetas de esas instituciones son muy, pero que muy absorbentes. Yo me he preparado aquí un discurso porque no quiero marear a la compañera de intermedio, pero ya me he ido. O sea, ha empezado ya fatal. No voy a intentar reconducirme. A ver, tenemos que empezar a plantearnos en este espacio qué Estado queremos en el futuro, pero también el futuro del Estado que tenemos actualmente. Necesitamos, entre todos y todas las que estamos aquí, aportar para construir esa idea. Y para empezar a hablar de ese futuro tenemos que ir a la raíz del problema. Como estamos viendo, la historia se repite, ya el compañero Víctor ha hecho una introducción, esa perspectiva, ese sistema neoliberal y ese desmantelamiento del sistema de bienestar que empezó en América Latina y que ahora nos está tocando a Europa del Sur. Y eso es una estrategia neoliberal que se instala mediante discursos y mensajes. Como, por ejemplo, manipulaciones como que el sistema de pensiones no es sostenible y animando a que nos abramos pensiones privadas. instalando ideas y mensajes como que los subsidios del desempleo provocan ciudadanía vaga. mensajes como que los servicios sociales pilar fundamental del estado del bienestar que, por cierto, están totalmente destruidos y que atienden a colectivos como el de migrantes, etcétera, se instala como que nos roban el empleo. o la sanidad pública, que es insostenible, que se tiene que privatizar con modelos mixtos o modelos privados. mensajes de todo tipo. Y a colación me gustaría decir que en País Valencià se ha revertido el primer hospital de Europa, que es el de Alcira, se ha por fin revertido y ha vuelto a manos públicas. Entonces, me gustaría remarcar ese hito que en País Valencià ya lo hemos conseguido, el primer hospital. Eso es una muestra de que sí se puede y tenemos que ser conscientes de ello y que todo esto es, bueno, la Consellería de Sanidad en País Valencià es responsable del Partido Socialista, de una señora que se llama Carmen Montón y no ha sido precisamente gracias a ella. Ha sido gracias a la Marea Blanca y gracias a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública y de toda esa presión y reivindicación que desde las calles ha sido incuestionable e insoslayable. Y está claro que la dignidad perdida en nuestro país, en País Valencià, la vamos a recuperar y ha sido también gracias a esa gente en la calle. Por lo tanto, este es el principio del fin, de ese modelo privatizador que hemos tenido en Comunidad Valenciana hasta ahora. La conclusión a la que quiero llegar es que nuestros derechos, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, sobre todo, se ha mercantilizado. Eso es así y no lo podemos permitir. Y ese es nuestro primer caballo de batalla. No podemos permitir que esa privatización y esa mercantilización de derechos conlleve esa deshumanización social a la que hemos llegado. ¿Me he vuelto a ir? Vuelvo, vuelvo, vuelvo. No sé, el tiempo, por favor, controlarme. Bueno, ya ha hablado el compañero de Castilla-La Mancha, de todo lo que han conseguido allí. Pues yo, ahí en País Valencià, pues estamos en la oposición. Pero gracias a nuestra influencia, a la influencia que tiene Podem, con el pacto del botánico que suscribimos junto al PSOE y Compromís, bueno, el acuerdo fue difícil porque se disputaban ahí las presidencias, pero bueno, impulsamos ese gobierno del cambio mediante el pacto del botánico, pero sin estar en el gobierno, quedándonos en la oposición. Entonces voy a detallar una serie de medidas que contemplan este acuerdo del botánico y que, bueno, seguro que la tenéis en mente. Rescate ciudadano, regeneración democrática, lucha incuestionable contra la corrupción, gobernar para la gente, queremos un nuevo modelo productivo, que eso es fundamental, nuestro territorio, conocimiento, investigación, innovación, sostenibilidad, respeto al medio ambiente, etcétera, y financiación autonómica. Ya sabéis que en Comunidad Valenciana estamos relegados a ser el último mono, M. Rajoy nos tiene totalmente discriminados y despreciados, como ya lo sabéis. Bueno, bueno, es un maltrato y es una realidad. No podemos olvidar, no podemos obviar que los… No quiero entrar en competiciones, pero en Comunidad Valenciana no llevamos la palma con la corrupción y el saqueo del Partido Popular, que nos ha afectado muchísimo. Por ejemplo, la situación de los servicios sociales en Comunidad Valenciana, tras 20 años desde el gobierno del Partido Popular, están totalmente desmanteladas. Tiene la peor nota de gestión del sistema de servicios sociales de toda España. Y eso, revertirlo, está costando muchísimo. Es verdad que vas a Valencia y es muy bonita. Sí, tenemos la ciudad de las ciencias y de las artes, y dices, hostia, Valencia, qué bonita, ¿no? Pero imaginar el despilfarro que hay detrás de eso. Entonces, ¿y cómo ha afectado eso a nuestro sistema de servicios sociales? Vuelvo, vuelvo, vuelvo al tema. Ese acuerdo del Botánico es muy, muy, muy útil y es maravilloso. Pero lo que nos falta, lo que falta en ese gobierno del cambio, que en Castilla-La Mancha, bueno, es diferente, en Comunidad Valenciana falta un poquito más de valentía y de ambición a la hora de tomar ciertas medidas. Porque hay muchas políticas que se basan en el interés electoralista y van cambiando conforme nos vamos acercando a las elecciones. Por ejemplo, ahora mismo está muy de moda un tema de actualidad en Comunidad Valenciana, son los centros de menores. Parece un tema tabú, de hecho lo es, hablar de menores y de centro de menores, pero la situación de la infancia en nuestro país es verdaderamente, vamos, decepcionante y te pone los pelos de punta. Pues en ese acuerdo, bueno, está la construcción de un centro, nuestro no es, un nuevo modelo, ¿no?, de centro de menor en una zona de Valencia de urbanizaciones, ¿vale?, con un nivel socioeconómico alto, ¿vale?, de clase alta, un poquito facha también tengo que decir, o bastante, ¿eh?, a ver, es conocida así esa urbanización, lo soy sincera. Bueno, pues ese pueblo, el ayuntamiento que depende de esa urbanización, pues pretendía, tenía un plan para construir ese centro de menores, pero esa urbanización, esa asociación vecinal ha ejercido tanta presión que el gobierno de ese ayuntamiento ha decidido echar para atrás ese plan por la presión vecinal y por esos futuros votos electorales. Y, no sé, y ese interés a toda costa de recibir los votos de esa urbanización que realmente tiene una tendencia ideológica bastante facha, como ya he dicho antes. Uy, sí, pues, un segundo, voy a beber agua. ¿Qué es lo que ocurre con el… con la alcaldía de ese municipio, que es del gobierno socialista, y ha sucumbido a esa presión vecinal cuando era totalmente necesario la construcción de ese hogar para menores por puramente interés electoralista? Y eso sí que estamos viendo que está ocurriendo, esas bandazos, bandazos en políticas públicas por intereses electoralistas. Cuando hablamos del Estado social, que queremos, que soñamos para un futuro, qué instituciones nos gustaría tener y cómo podemos llegar hasta ellas, esas instituciones menos burocratizadas, más cercanas, etc., como nos las imaginemos. Ahora mismo, las instituciones, por ejemplo, el Senado, de la que tengo experiencia, es anti-ciudadanía. O sea, legisla. Es increíble lo que se va a ir dentro. Es muy difícil de entender. Y a veces me estoy dando cuenta que me voy endureciendo de lo que se ve allí dentro, porque es que es alucinante, es increíble. Las cosas que se votan a favor, cómo suben los presupuestos para armamento, pero luego se vota en contra de atención a la dependencia. Es muy difícil de entender cuando estás ahí dentro. Es muy difícil de explicar. Y ver esos aplausos, esas ovaciones, ese barullo que forma el Partido Popular cuando legisla contra la ciudadanía. Te sientes fuera de lugar. Te sientes totalmente fuera de contexto. Por lo tanto, es importante que empecemos a pensar y a hablar de un Estado social y ponerle la coletilla de feminista. Yo creo que esa diversidad que conlleva los diferentes feminismos y lo que nos puede enseñar el feminismo es que todas esas conquistas son totalmente irreversibles. Y eso nos lo tenemos que aplicar. Ahora mismo vivimos en un Estado social con una actitud paternalista, patriarcal, de base, y cuya lógica es pensar que la ciudadanía somos bobas, por decirlo de alguna manera. Voy a mirar un poquito para reconducirme, ¿vale? Dejarme un segundito. Entonces, ese estilo de concepción de imaginario colectivo sobre el Estado social hay que cuestionarlo desde el principio. En nuestro Estado social actualmente, si de base tenemos un Estado social en España que se basa en la desigualdad entre hombres y mujeres, imaginaros qué puede pasar con el resto de colectivos. Imaginaros qué puede pasar con personas con diversidad funcional, con discapacidad. Si entre hombres y mujeres ya hay una gran desigualdad, ¿qué puede ocurrir con otros colectivos en situación de vulnerabilidad? Imaginaros, y aparte, esa actitud paternalista que tiene el Estado social y esa concepción de Estado social hasta ahora. Por lo tanto, eso lo tenemos que replantear y lo tenemos que cuestionar y darle la vuelta. Y para eso necesitamos despatriarcalizar el Estado social que tenemos actualmente y darle la vuelta. Hasta ahora la legislación se hace dando migajas a los diferentes colectivos y nunca se cuenta con nosotros y con nosotras. Al menos es mi experiencia como persona sorda. Mi experiencia hasta ahora ha sido esa. Nunca se me ha preguntado, se nos ha preguntado qué educación necesitaríais. Siempre se ha gestionado por encima de nosotras. Hasta que no nos empoderamos y nos organizamos para ejercer ese lobby, esa presión, empezamos a ser conscientes de ese poder, no conseguimos nada. Y eso es lo que nos espera. Necesitamos ese empoderamiento y ser conscientes de que esas instituciones son nuestras. Creo que ya me ha ido muchísimo. Voy a cerrar ya. No sé si os ha quedado clara la idea, lo que quería transmitir. A ver. La conclusión sería que el Estado social actualmente a la ciudadanía nos ve como clientes. Esa perspectiva, ese corte neoliberal. Somos clientes, no somos sujetos y sujetas de derechos. Y bueno, voy a cerrar ya con una frase. No me gusta utilizar frases que vienen del imaginario bélico, pero sí que me gustaría parafrasear, no sé si conocéis el arte de la guerra, de Sun Tzu. Voy a parafrasear de forma muy libre una frase de ese libro. Y quiero decir que la ciudadanía vencedora primero gana y luego se presenta a las elecciones. Y la ciudadanía vencida primero se presenta a las elecciones y después intenta ganarlas. Entonces, ¿qué queremos ser? Ciudadanía vencedora. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. ¿Queremos ser ciudadanía vencedora, sí o no? ¿Queremos ser de los primeros, verdad? Pues depende de todas nosotras y tenemos que empezar aquí. Muchísimas gracias por escucharme y perdonarme por los nervios y el mareo. Vale, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir a esta ponencia sobre políticas autonómicas. Yo soy Pablo Fernández, vengo de Castilla y León y creo que voy a ser más breve que José y que Pilar porque lamentablemente en Castilla y León no gobernamos y esto denota la importancia de estar en un gobierno. Nosotros, por desgracia, en Castilla y León llevamos 30 años de gobierno del Partido Popular, así que no hemos podido rubricar acuerdos con el gobierno del PP, evidentemente, pero sí que hemos logrado que el gobierno del PP se acuerde permanentemente de nosotros, que eso no es poco. Yo querría como premisa hoy remarcar la importancia determinante que tienen las políticas autonómicas en este país, las políticas autonómicas en este estado del bienestar que el Partido Popular está atacando y que está menoscabando. Y es que a veces la gente tiene la impresión de que las políticas autonómicas son una suerte de hermano mediano que está entre las políticas estatales que son mucho más mediáticas y que generan mucho más noticia y entre las políticas municipales que parece que están más apegadas, que están más próximas a las vecinas y a los vecinos. Pero, sin embargo, las políticas autonómicas son las que aglutinan a los pilares fundamentales de ese estado del bienestar, a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales. Por lo tanto, es esencial, es crucial, es determinante la cita que vamos a tener el próximo año, en 2019, y es imprescindible, es vital empezar a ganar gobiernos autonómicos para poder poner, por fin, esas autonomías al servicio de la ciudadanía. Ya hay muestras, no solamente, y esto es importante y creo que ha sido muy positiva por eso, entre otras cosas la intervención de José y de Pilar, no solamente están los ayuntamientos del cambio, que también, pero creo, y esto hay que destacarlo mucho, que gracias al trabajo, gracias al coraje, gracias a la audacia y gracias a la valentía de compañeras y de compañeros como Pilar, como José, como María de Castilla-La Mancha, estamos logrando hacer ver, estamos logrando visibilizar que ya hay comunidades autónomas en las que cogobernamos, que como bien demostraba el vídeo de los compas de Castilla-La Mancha, están haciendo que mejore la calidad de vida de la gente. Y yo aquí he de decir que además no solamente, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, están logrando mejorar la calidad de vida las castellanas manchegas, los castellanos manchegos, sino que además ha tenido la suerte mágica de hacerme a mí presidente de Castilla-La Mancha, ya que en Castilla y León, el presidente Herrera, cada 15 días en los plenos, me achaca todos los males de Castilla-La Mancha porque según él yo estoy presidiendo la comunidad. Así que fijaros si es importante lo que están haciendo los compas. Hablando de políticas autonómicas, creo que como organización, Podemos como organización y como fuerza política, afrontamos un desafío formidable y es hacer una propuesta seria y rigurosa de algo que es esencial y que también ha salido en estas charlas, que es el sistema de financiación autonómica. Tenemos que lograr que se implemente un sistema de financiación autonómico, que sea justo, que sea equitativo, que sea fraterno y que permita que todas las comunidades puedan cubrir sus necesidades. Que no haga que suceda como hasta ahora, en la cual se ha generado una especie de lucha por abajo entre comunidades autónomas generando agravios comparativos entre el país valencián, entre Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León, cada uno reivindicamos lo nuestro y eso es porque no se ha generado ningún partido político ha sido capaz de ofrecer una alternativa y una propuesta que armonice y que empaste las necesidades de cada territorio. Y es evidente que en un país plurinacional como este, con tanta diversidad, pues no son iguales las carencias o las demandas que puedan tener en Baleares que las que podamos tener, por ejemplo, en Castilla y León o en Aragón o en Extremadura. Por eso creo que es esencial que nosotros como organización seamos capaces de ofrecer a la ciudadanía esa propuesta de un sistema de financiación autonómica que permita, insisto, afrontar los retos y los desafíos de los distintos territorios generando y provocando esa fraternidad y no esa discrepancia o esa competición por abajo que hasta ahora es lo único que han generado y propiciado las políticas tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Si conseguimos eso, ahora hemos dado un paso determinante y esencial para que las comunidades autónomas sean verdadera palanca de cambio, sean esa fuerza motriz de la transformación política en este país. Porque es evidente, y lo decía antes, las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en educación, en sanidad y en servicios sociales. Y está claro que todas y todos los compañeros que estamos aquí estamos poniendo toda la carne en el asador para hacer una férrea defensa de lo público, para afrontar esa oleada, esa ofensiva neoliberal, como decían antes los compañeros, del Partido Popular, de Ciudadanos y también con la adquistencia del Partido Socialista, que ven en estos ámbitos esenciales para la ciudadanía, educación, sanidad y servicios sociales, ellos lo ven como un simple nicho de negocio y como un vehículo para que las multinacionales y para que las empresas privadas puedan incrementar su cifra de negocio a costa del empobrecimiento y del deterioro y de la reducción de los servicios públicos para el resto de la ciudadanía. Por eso creo que es vital que desde las comunidades autónomas afrontemos esa defensa del sistema público, de la educación pública, de la sanidad pública y de los servicios sociales públicos. Pero además de estos problemas que son comunes y que son troncales en todas las comunidades autónomas hay otros problemas más específicos como puede ser el problema del agua que atañe a Castilla-La Mancha, a Aragón, a País Valencià, a Murcia. Hubo otros problemas estratégicos como puede ser el de la despoblación que es un problema esencial y es el principal problema en comunidades como Castilla y León o como Galicia o puede ser también Extremadura y desde las comunidades autónomas también creo que tenemos capacidad para abordar y para afrontar el reto de empezar a revertir esos problemas que hasta ahora se ha demostrado que los partidos del turno han sido incapaces de afrontar con éxito. Por eso es tan determinante y tan esencial poder tener gobiernos del cambio, por eso es tan esencial que en las comunidades autónomas se empiece a gobernar y se empiece a legislar para y por la ciudadanía. Hay otro aspecto que yo considero esencial y que se enmarca dentro del modelo fiscal, de la fiscalidad. Parece que estoy ahondando mucho en este tema pero es que está claro que los servicios públicos cuestan y en comunidades como la mía, en Castilla y León, que es la comunidad más grande de España, una comunidad muy envejecida, una comunidad muy dispersa, es evidente que la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos pues cuestan más y para eso necesitamos obtener ingresos y para eso es clave que los gobiernos, tanto autonómicos como el gobierno central, empiecen a hacer algo tan radical, tan radical, tan absolutamente radical como cumplir la Constitución. La Constitución consagra el mandato de progresividad fiscal y, por ejemplo, en comunidades autónomas como Castilla y León esto no se da. En Castilla y León tenemos un modelo fiscal regresivo que provoca que estemos infrafinanciados y que hace que el gobierno autonómico sea incapaz de lograr más ingresos. Nosotros tenemos una propuesta fiscal diferente, más progresiva, que hace que quien más tenga más aporte y eso conseguiría empezar a solucionar problemas como el de la despoblación. Claro, en Castilla y León tenemos un presidente que lleva 16 años gobernando y que el señor con todo su cuajo en un pleno se atrevió a decir que ganar 5.992 euros es ser clase media. Os podéis poner, imaginaos cómo me puse. De suerte que en el siguiente pleno le pregunté por eso y él me acabó llamando niña de exorcista porque es verdad que me puse, son gente que vive en otra realidad, son gente que está en una torre de marfil absolutamente ajena y de espaldas a la realidad de la mayoría social y por eso precisamente tenemos que gobernar, para empezar a legislar para la gente. Yo de la oposición, del modelo de oposición que diverge del que puedan hacer en Castilla-La Mancha y de Valencia, pues es evidente que por una parte, la parte mala es que no tenemos capacidad de gobierno y que las propuestas que hacemos, que son muchas, terminan siendo estériles y baldías porque nos encontramos con el rechazo del Partido Popular y de Ciudadanos, pero tenemos otra suerte, que es que nos dejan más margen para dar palos. Y por eso decía antes que, bueno, ejercemos una oposición pura y dura y que la verdad es que yo creo que hemos conseguido en Castilla y León, una comunidad eminentemente conservadora, que se visibilice, que hay una alternativa de cambio. Eso demuestra que a veces la frustración que genera el trabajo parlamentario cuando no da frutos, cuando ves que tus propuestas no salen adelante, pero bueno, por lo menos sí que ves que entre la ciudadanía va calando, que en comunidades como la nuestra hay una alternativa real de cambio, que no es un partido socialista que lleva 30 años apoltronado, sin hacer absolutamente nada, sin elevar la voz, sin luchar por la gente, que evidentemente es antónima del Partido Popular y de su alfombra naranja Ciudadanos y que la encarna Podemos con proposiciones y con propuestas que priorizan siempre a las personas por encima de todo. Yo no me quiero extender mucho más, sí que voy a hacer un canto a la manera de hacer política que tenemos en Castilla y León y a la manera de hacer política que a mí me gusta. Y creo que hay que hacer política desde la razón, pero sobre todo desde el corazón, y puede quedar un poco cursi, desde el alma, desde la ilusión y desde la pasión, desde la emoción. Y creo que es muy importante, y eso es una cosa que hemos logrado en todas las comunidades a nivel también estatal, transmitir eso, el brillo de ilusión que tenemos en los ojos. La gente eso lo percibe, se da cuenta, cuando se hace política desde lo más profundo del corazón, yo creo que al final la ciudadanía eso lo percibe. Y es tan bonito como se está demostrando en los ayuntamientos del cambio, sería tan bonito tener gobiernos autonómicos, y sería tan hermoso tener un gobierno central que propicie que en este país nadie pase necesidades, tener gobiernos autonómicos y un gobierno central que logre que a España puedan volver las miles y miles, millones de personas que han tenido que marcharse de aquí expulsadas por las políticas del Partido Popular. Sería tan bonito tener gobiernos autonómicos y gobierno estatal que honren la memoria de nuestros mayores, de aquellas personas que dejaron su sangre, su sudor, sus lágrimas, incluso su vida, porque hoy estemos aquí. Es tan bonito y tan hermoso que yo creo que eso merece la pena el esfuerzo que todas y que todos estamos realizando. Así que yo voy a concluir aquí y voy a acabar también parafraseando a un autor que es referente yo creo que para todas y para todos, un sabio que decía aquello de instruyanse porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia, conmuevanse porque necesitaremos de todo nuestro entusiasmo y orgánicense porque necesitaremos de toda nuestra fuerza para que en este país plurinacional tan hermoso por fin las personas sean lo primero. Muchas gracias. Gracias, Ischazo. Me cuelo porque la tarde está lluviosa, al final se van a retransmitir en streaming la intervención de Pablo en cada una de las aulas en los que estamos asistiendo a conferencias, pero él va a hacer dentro del recinto del Paraninfo, así que me tengo que ir para allá y entonces me cuelo la intervención que pensaba cerrar la exposición desde las experiencias autonómicas que yo creo que son desde luego ejemplo de lo que ha significado la incorporación de Podemos en cada una de las instituciones. Yo soy Gloria Lizo, soy secretaria de Acción Institucional y como decía Víctor al principio también vivo una experiencia institucional en el Congreso de los Diputados. Se nos ocurre plantear en abril del 2018 un encuentro de estas características de una en marcha 2019 conscientes de la necesidad de mirar a un año vista a un proceso de elecciones municipales autonómicas europeas que entendemos que van a ser determinantes. Van a ser determinantes por todo aquello que estamos reflejando en cada una de las conferencias, comisiones y talleres en el día de hoy. Creo que cada uno de nosotros y de nosotras podemos estar ampliamente orgullosos de cada una de esas experiencias de gobierno, de trabajo institucional, que por sí mismas y cada una de ellas hubieran sido suficientes para colmar todas nuestras expectativas y por todo el esfuerzo que hemos volcado muchos y muchas en este trabajo colectivo que ha sido Podemos. Cuando hablamos de las elecciones autonómicas, municipales y europeas no estamos hablando de una formación política, o yo por lo menos lo veo así, no hablamos de una formación política que tiene ambición de ganar un proceso electoral. Hablamos de una formación política que es consciente de que es una herramienta de trabajo para revertir un proceso de demolición democrática que hace muchos años que es una actitud consciente del régimen que ha intentado o que intenta desbaratar un régimen político y un estado del bienestar social. Las ineptitudes, las ineficacias de un gobierno del Partido Popular, las ineptitudes e ineficacias de un partido socialista no son consecuencia de una mala praxis política, son consecuencia de una dirección política asumida y reconocida y que gobierna para una minoría política en este país. Estamos hablando de una estructura de gobierno, de unas instituciones institucionales que sirven a un bloque de poder, ya hablábamos el año pasado con el tema de la trama, de un bloque de poder que tiene unas necesidades políticas ajenas a la mayoría social de este país. No hay que olvidar que el 15M es una respuesta política a las políticas del Partido Socialista. Cuando aparece la crisis es la excusa perfecta para revertir un proceso de derechos sociales que era consciente por parte de una ciudadanía, que quería reconocerse con cada vez más servicios. Estamos hablando de una reforma laboral que fue la primera que pone encima de la mesa el factor de sostenibilidad, ese factor de sostenibilidad que va a significar para muchos pensionistas de este país en los próximos años que su capacidad adquisitiva se vea ampliamente reducida. Estamos hablando de una vulneración sistemática de derechos políticos, de derechos civiles. Estamos hablando de vulneración, de malbaratamiento de instituciones democráticas. Estamos hablando que se nos olvida de un golpe de Estado dentro del Partido Socialista hace ya año y medio que supuso una especie de estertor del régimen en una intención loca de acabar con un Partido Socialista que impedía que hubiera un gobierno del Partido Popular. Estamos hablando de un proceso que para buscar la impunidad de un gobierno seriamente afectado por causas de corrupción está dispuesto a cambiar el proceso penal de un país, a hacer injerencias políticas en los colectivos del Poder Judicial. Estamos hablando de una fiscalía intervenida. Estamos hablando en definitiva de una situación de grave crisis democrática que solamente tiene una respuesta y que solo está en las manos de una formación política en alianza con otras formaciones políticas y con la sociedad civil que es Podemos. La gravedad histórica de ese momento y de ese proceso democrático y político de demolición, decía antes, de demolición del Estado social y de derecho recae prácticamente en nuestras manos. Creo que asumir valientemente que ese proceso tiene que ver fundamentalmente con la visibilización del trabajo que se ha hecho en los municipios, en tantos y tantos municipios que tienen que ver con el compromiso personal, con gente fuerte, solvente, entregada a la causa de defender a esa mayoría social que le puso en ese puesto, es responsabilidad de todos y todas. Cada una de las personas, y en eso estoy de acuerdo completamente con Pablo, que estamos en las instituciones, nos hemos reconocido como diferentes. Ese reconocerlo como diferentes, ese mantener esa diferencia es la única salvaguarda de asumir que somos diferentes y que nuestra batalla empieza hoy. Empieza hoy para conseguir visibilizar tanto esfuerzo, tanto trabajo y la honestidad de cada una de las, con errores, que también ha habido muchos, con muchos errores, es la única garantía de que este país tiene la capacidad de cambiar y revertir el marco de la historia. Al Partido Popular, al Partido Socialista, a los bloques económicos de poder económico de este país, a los medios, les han salido muchas cosas bien durante los últimos años. La única cosa que no le ha salido bien al poder político de este país, al poder político y económico de este país, hemos sido nosotros. Así que empecemos hoy, en marcha 2019, después de ese proceso municipal, autonómico, europeo, van a ser las generales y vamos a conseguir cambiar definitivamente este país y que los cambios que empiezan ya en muchas comunidades y muchos ayuntamientos sean irreversibles. Yo voy a bajar un poquito aquí, si me lo permiten, y voy a... Perdón. He traído una proyección y así la vemos muchísimo mejor. Bueno, me voy presentando. Yo soy Chaso Cabrera, soy diputada y consejera autonómica de Podemos Aragón y en primer lugar quería dar las gracias a Gloria en especial por haberme invitado a pasar esta tarde aquí y muchas gracias también a quienes habéis venido y compartís tantas cuestiones de diferentes territorios con nosotras y, por supuesto, gracias a mis compañeros por emocionarnos con todo lo que surge día a día en ese sudar que son muchas veces las instituciones. Os voy a proponer un viaje, os voy a proponer viajar a lo largo de la historia con algunas pinceladas. Yo os voy a trasladar hacia ese pasado que fue cuando Podemos entraba en las instituciones y lo hacíamos como el cuarto estado, lo hacíamos con ilusión, lo hacíamos con gámanas, lo hacíamos, como se dice en Aragón, con rasmia. En Aragón somos 14 diputados, 14 diputadas, que veníamos de diferentes ámbitos de la vida social, de la vida cultural, de la vida laboral, pero al fin y al cabo teníamos una meta que yo creo que sigue siendo hoy y no la debemos de olvidar, que es mejorar la vida de la gente. Cuando entramos a las instituciones y dijimos eso de Podemos inrumpe en las instituciones, nos dimos cuenta que realmente lo que ocurría era que Saturno ya estaba en forma del Partido Popular y Saturno era esa persona que posiblemente algunos compañeros del Senado conozca y era la señora Rudi, la cual había sido presidenta en nuestra comunidad autónoma y como yo me centraré en tema sanitario, les diré que esta señora había dejado devorada a la sanidad pública, había hecho unos recortes abismales en la sanidad y nos había dejado temblando lo que eran las arcas públicas. Lo había hecho de la mano de un partido, que es el Partido Aragonés, que quizás lo conozcan con ese caso de corrupción que es el de la muela, el pueblo que tiene el dudoso título del pueblo corrupto, el caso de los molinos, que ahora no quiero reparar en él, pero con la señora Pinilla al frente con ese partido aragonés, que de la mano del Partido Popular había traído recortes y recortes no solo en la sanidad, sino también en la educación, servicios sociales y tantos servicios básicos que muchísimas personas se habían encargado de, como decía, de espifarrar y de quitar todos aquellos avances que se habían producido a lo largo de la historia. Y por lo tanto nos encontramos con que aquellos jóvenes entusiastas, aquellas diputadas, entraban a las cortes con ganas, pero se encontraban este panorama que tenían que intentar al menos revertir. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos con un decálogo de investidura. Nosotros teníamos la situación en ese momento, en el que si no le dábamos la mano al gobierno, bueno, en aquel momento, al Partido Socialista, seguía el continuismo del Partido Popular y seguía ese Saturno convertido en la señora Rudí gobernando nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto decidimos poner en marcha un decálogo de investidura, diferentes puntos, diferentes iniciativas, cumplimientos que debería llevar a cabo ese gobierno encabezado por el Partido Socialista, donde había dos premisas muy importantes que marcábamos desde la sanidad pública. La defensa de la sanidad pública, por supuesto, pero también ese reducir de las listas de espera esos datos que estaban oscuros, que no había datos de ningún tipo de transparentes por parte del Partido Popular, pero además también nos encontramos que habría que derogar una cuestión tan importante y era esa ley que no permitía la sanidad universal. Cuando llegamos a las Cortes en el 2015 en Aragón no existía sanidad universal. Esto quiere decir que no todas las personas tenían derecho a la sanidad pública y logramos y conseguimos y tenemos el orgullo de decir a lo largo de estos ya costosos, largos y profundos tres años que conseguimos que Aragón existiera la sanidad universal. ¿Cómo teníamos que poner en marcha? En aquel momento yo recuerdo que mirábamos todo con gran minuciosidad, que lo hacíamos como ese cuadro del siglo XVII, que despedazábamos cualquier aspecto de las políticas, que pasábamos horas y horas viendo cómo era la sanidad, cómo era el parlamentarismo, que muchísimas veces decíamos entre compañeros nos estamos dejando absorber por la moqueta y esto no es bueno, la verdad, pero lo que había que poner en marcha y seguimos convencidas de ello era la garantía de la atención sanitaria de manera integral, una sanidad inclusiva y una sanidad de calidad. Me quiero parar un minuto en este punto y es la sanidad de calidad. La sanidad de calidad no parte de los políticos, la sanidad de calidad no parte de las personas que toman las decisiones en las Cortes o en los parlamentos, sino que la sanidad de calidad depende de los usuarios y usuarias que protegen, que blindan, que luchan por la sanidad en las comunidades autónomas y en el resto del Estado. Y además parte también, y eso lo estamos aprendiendo a lo largo de los días, a lo largo de los años, parte de esa protección, de ese empuje y de esa fuerza que hacen día a día los profesionales y las profesionales no solo sanitarios, sino también el personal no sanitario. Tengo que pararme también en explicar cómo es Aragón. Aragón es una tierra que estamos sufriendo ahora un drama, el drama de la despoblación. Tanto el Alto Aragón como la provincia de Teruel, lamentablemente en los últimos cinco años va bajando, va descendiendo a un punto porcentual año a año y nos encontramos que es una tierra rural que cada vez nos hacemos más mayores y que tenemos que modificar el modelo sanitario. Hemos de pasar de ese modelo de cuidados que se ha llevado a lo largo de todas las legislaturas, un modelo que es desfasado, un modelo que es anticuado, un modelo de curar, el modelo de curar a ese modelo de cuidados, como decía. Es importante cuidar y también es importante cuidar al que cuida. Y habitualmente este rostro es un rostro de mujer que vive invisibilizada por el sistema, que vive invisibilizada por esas políticas desfasadas y que vive al fin y al cabo olvidada. Y por lo tanto tenemos que potenciar un modelo que sea también de cuidados, que sea un modelo valiente, que sea un modelo astuto y que haga la frente a todos aquellos recortes que habíamos vivido, que habíamos sufrido en nuestra comunidad autónoma y que lamentablemente me temo que también hemos sufrido en el resto del Estado. Lo importante y lo fundamental, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo nos organizamos? Esto creo que al final esta composición de Candís que a mí me parecía muy reveladora de lo que es Podemos y lo que es Podemos en Aragón. Produce una libre interpretación, a cada cual persona le puede despertar un sentir diferente, pero si lo vemos con detenimiento nos daremos cuenta que ninguna de las piezas sobra, que cada una de las piezas da color, da viveza, da composición a la misma y vemos que desde aquel principio del siglo XX y hoy sigue viva, sigue actual y sigue formando un paisaje que a mí me parece, bueno, a libre interpretación, como decía, pero que me parece cuanto menos precioso. ¿Cómo trabajamos en Podemos Aragón en materia sanitaria? Yo creo que es el clip, creo que es la cuestión más importante que hace que podamos lograr cosas en esa que llamamos muchas veces oposición responsable. Es decir, no hemos venido a las instituciones a poner palos a las ruedas porque para eso ya está el Partido Popular. No hemos venido a las instituciones a hacer el más puro de los populismos porque para eso ya está Ciudadanos. No hemos venido a ser caciques porque para eso ya estaba el par. Entonces, yo creo que hemos venido a cambiar las instituciones desde una manera transparente, desde una manera fundamental, desde una manera clara, pero también siendo esas personas que entrábamos al inicio que hacían cosas extraordinarias haciendo cositas muy sencillas. En Podemos trabajamos de manera directa con la sociedad civil. Muchísimas de las cuestiones que llevamos en las instituciones son trabajadas. Yo pondría la mano en el fuego que son 90% aproximadamente de las cuestiones surgen de la sociedad civil, de las diferentes plataformas, asociaciones, personas involucradas, implicadas en toda la materia sanitaria que es muy compleja, ardua y que es muy amplia y eso les permite entrar a lo que es la puerta del área de sanidad que sin duda es un círculo como es el círculo de Podemos Sanidad, un círculo que tiene el orgullo de decir que acarrea, que tiene en su historial muchísimas asambleas, pero en aquellas asambleas contamos siempre con una introducción que es un monográfico que al final y al cabo hace que surja ese debate, que surja ese por qué vinimos a Podemos, el hablar de política, el poder debatir de política, el poder hablar de sanidad en un círculo cercano, en un círculo comprometido y en un círculo que no solo son profesionales sanitarios, que no son solo profesionales que trabajan en la sanidad, sino que también son usuarios y usuarias de la misma y personas que tienen la finalidad de protegerla, de defenderla y de seguir avanzando en el blindaje, como decía, de los servicios básicos. Eso se hace trabajando colaborado de manera colaborativa con los órganos internos de Podemos, Consejo Ciudadano Autonómico y con las personas que finalmente yo creo que tenemos que seguir siendo el altavoz de todo este eslabón que acabo de relatar, que estamos en las instituciones llevando esa voz que ruge y que sigue rugiendo en las calles. ¿Cómo tenemos que seguir ahora? ¿Cómo ponernos en marcha ese año 2019? Yo creo que he elegido este cuadro, es un cuadro del año 2016, ojos del alma y me gusta mucho lo que comentaba Pablo antes porque hay que seguir siendo ese sentir, hay que seguir siendo el latir de la política, hay que seguir diciendo que nosotros somos el arte y que nosotros somos la cultura y que nosotras y nosotros somos al fin y al cabo los que vamos a marcar una visión diferente para lo que nos viene, que es duro, que será complejo, pero que al fin y al cabo tenemos esa llave para cambiar las cosas. ¿Cómo podemos hacerlo? Por supuesto, indiscutiblemente desde una visión feminista. Nos pasamos de los cuadros del siglo pasado, nos vamos a ir ahora a las imágenes actuales, ¿de acuerdo? Estamos aquí viendo Paseo de la Independencia, Paseo de la Independencia de Zaragoza, la huelga feminista del 8M, las calles se pintaban de morado y yo creo que es importante también que la sanidad tenga una visión feminista que coloque a las mujeres en el centro de las políticas. Hemos llevado iniciativas tan bonitas relacionadas con la endometriosis, trabajada con los colectivos de personas que sufren esta enfermedad. Resumiéndolo mucho, la endometriosis es una enfermedad que parece que las mujeres son dolores muy fuertes que sufren las mujeres, pero que creemos y consideramos que si fuera una enfermedad que sufrían los hombres actualmente, punto uno, no tendríamos que hablar de ella como hablamos, como defendemos y como estamos instando a que se investigue y que se presupueste para la misma, para la investigación y además sería quizás una enfermedad que estaría descubierto o se habría ya dado con la clave para poder acabar con ella. Por eso yo creo que el feminismo nos va a marcar una hoja de ruta a partir de ella, a partir de este pistoletazo de salida. El feminismo tiene que darnos esa visión de poner a las mujeres en el centro de la política, hacer políticas con una visión feminista. Continuamos con las imágenes y a mí esta foto me encantaba, un día de lluvia, domingo por la mañana, Plaza del Pilar de Zaragoza. es la visión que nos dejaba esa Plaza del Pilar donde demandábamos pensiones dignas y a mí me hacía pensar que realmente debemos seguir con ese modelo justo, con ese modelo social que coloque a las personas en el centro de las políticas sanitarias, que no sean las instituciones, que no sean los que ponen las reglas, sino que sea la calle la que fije hacia dónde debemos de caminar. Otra visión fundamental es la dignidad. La imagen que vemos aquí quizás no nos dice mucho, son, bueno, pues algunas pancartas que demandan sanidad pública, que demandan que haya profesionales, pero os digo que es un pueblo de Teruel que se llama Más de las Matas, que posiblemente no muchas personas de aquí lo conozcan y que salieron a la calle sus vecinos simplemente para demandar que hubiera un médico en su pueblo que les pudiera atender, que pudiera pasar consulta un médico de atención primaria. Por ello creemos que los centros de salud, la atención primaria debe de volver a esos niveles del año 2012, que no debe de dejarse llevar por esos recortes del Partido Popular que hemos llevado, que hemos sufrido en nuestra comunidad a lo largo de estos años y por eso hay que reinvertir y hay que revertir los recortes y volver a esos valores del año 2012. Desde los pueblos pequeños donde tenemos ahí también hay músculo social hasta las grandes ciudades como las imágenes que habíamos visto anteriormente. ¿Cómo podemos lograr todo esto de manera transparente? Si no tenemos datos y si no tenemos a un gobierno valiente que saque a relucir todo lo que había debajo de esas alfombras de las que hablábamos en antaño, creemos que no vamos a poder lograr defender una sanidad pública de calidad. Esto es una imagen que teníamos que había en diferentes ciudades del territorio de Aragón donde se demandaba esa reducción de las listas de espera no solo en Aragón sino también en el resto del Estado. vemos que se pasan meses y meses seis, ocho, un año hasta que una consulta de especialista te llamen para poder acudir. Y a mí realmente me pareció precioso que una señora de 80 años diga los recortes en sanidad es la cámara de gas. Creo que hay que también volver a ese rugir que teníamos al principio a ese ser un poco descarados a ser un poco diferentes a ser personas y no convertirnos en políticos que quieren ser personas sino en personas que hacen política. Por ello creo que para concluir una mirada de futuro una mirada de cambio de modelo una mirada de un modelo que sea valiente un modelo que sea renovador que sea actual que esté en el territorio. Desde el área de sanidad recorremos sin llevar a cabo alforjas como llevan sin llevar de compañía alforjas tantas alforjas como llevan los consejeros que se llevan todas las cámaras todos los medios de comunicación. Vamos al territorio visitamos los centros de salud visitamos los hospitales conocemos a los profesionales que ahí trabajan nos reunimos con todas las personas de los círculos territoriales y desde ahí con nuestros propios ojos con nuestras mil manos con mil pies que hay en la calle al fin y al cabo podemos devolver en las instituciones la dignidad y podemos blindar la sanidad pública y por ello yo creo que hay que conocer el territorio hay que conocer la calle y aquello que decíamos que el cambio social vendrá de fuera de las instituciones es verdad. Aragón tiene músculo social hay que protegerlo hay que defenderlo para que al fin y al cabo las instituciones solo sigan siendo una pieza más de todo el conglomerado que necesitamos para defender la sanidad pública esto no se hará sin el compromiso de todas esto no se hará si no hay un compromiso también presupuestario y esto no se hará si todos los cambios que vengan a partir de ahora se hacen desde una visión como he indicado con todas esas claves que creo que son fundamentales la sanidad estoy convencida de ello que tiene que ser transversal que tenemos que implicarla también en todas las políticas como muchas veces se dice sin salud no tenemos nada así que paz amor y muchísima salud muchísimas gracias bueno la verdad que yo pensaba hablar el último y cuando preparamos todo esto y le mandé a Víctor un poco el asunto como el título de esto era garantizar el estado de bienestar de las comunidades autónomas y yo le daba otro enfoque y decía bueno y cómo se garantiza esto cómo se hace entonces mi intervención va a ir un poco por el hecho de ir al corte y confección del asunto que es básicamente irnos a la charcutería o sea realmente decir bien nosotros hemos hecho un programa lo hemos defendido con ilusión hemos estado en unas elecciones tenemos una posibilidad de cambio hay un cambio entre diferentes y ahora qué hacemos cómo lo hacemos cómo se hace cómo se hace este tema y la verdad que según estaba escuchando a José también a Pablo también a a Hichaso decía bueno en cierta manera tenemos una falta de diálogo entre comunidades autónomas porque todos y cada uno más o menos hemos ido llegando a soluciones parecidas o a negociaciones pero a mí me da la impresión de que hemos hablado un poco entre nosotros para decir y tú cómo lo hiciste y cómo pasó allá y cuáles son las dificultades que has tenido y cómo está el seguimiento y cuando vienen maldadas qué se hace cómo se coge el teléfono qué dices con qué amenazas todo este tipo de situaciones entonces yo os cuento muy brevemente porque además Gloria ha dicho que nos echan que nos tenemos que ir un poco cuál fue la situación en Navarra e intento bajar a tierra por lo menos para abriros boca y para dejaros la miel en los labios y el que quiera pues nos puede nos puede llamar la situación fue la siguiente 25 años de gobierno de la derecha más recalcitrante con apoyo del partido socialista o sea la gran coalición ya existía o petite coalición como queramos llamarla pero eso ya estaba ya estaba de facto en una situación subordinada del partido socialista con lo cual la única posibilidad de cambio pasaba por un acuerdo amplio entre fuerzas que ya estaban haciendo oposición y un cisne negro que fuimos nosotros que aparecimos por allá que sacamos siete personas parlamentarias y que por lo tanto hicimos posible por un escaño que hubiera una mayoría alternativa de cuatro partidos cuatro partidos frente a un tripartito de la oposición ahora que sería PP PSN y UPN con lo cual claro cuando se dio esa situación que todos nos miramos allí y dijimos bueno y ahora qué entonces en ese ahora qué quien había sacado la mayoría que era Geroabay que es una mezcla entre independientes PNV más independientes gente que aparecía por ahí que no es realmente un partido sino que está construido a través de la figura vamos a llamarla carismática de Usué Barcos etcétera bueno pues había sacado digamos esa mayoría minoritaria de ese tema todos respiramos aliviados dijimos bueno le toca a ella liderar ante nuestra sorpresa no lideró nada se dedicó a darse un paseillo durante dos semanas pues por sindicatos agentes sociales en plan tranquilos que no va a cambiar nada que esto va a ser sensato que esto tal claro teníamos un plan no nos dedicábamos a cantar si se puede por los pasillos del parlamento etcétera dijimos que bien que bien y ahora qué pasa pues ahora hay que negociar entonces en esa negociación nos fuimos dando cuenta de que no realmente no teníamos un plan y realmente el intento y aquí empiezo de quien había ganado fue empezar a coger uno por uno al resto de fuerzas y empezar a negociar por separado por lo tanto primero forzar una mesa 4 segunda cuestión una vez que forzamos una mesa 4 y se vieron obligados a esa mesa 4 dijeron bueno y qué metodología aplicamos entonces nos vino el vicepresidente Inpectore y nos sacó un papel con 20 medidas dijo bueno esto es el acuerdo de gobierno no ni hablar ni hablar ni hablar por qué porque teníamos una experiencia anterior esta vez de PSN y UPN el gobierno duró un año cogieron 4 folios hicieron una especie de acuerdo de gobierno muy genérico y tal en el que en realidad estaban pensando únicamente en el gobierno digamos en el reparto de sillones por cuotas en realidad no era un gobierno eran dos gobiernos aquello como decimos duró un año nosotros pretendíamos que si el tema tenía que seguir adelante teníamos que pactar una cosa que fuera mucho más específica que fuera realmente una guía de gobierno por lo tanto y aquí sí nosotros y nosotras impusimos mesas sectoriales hicimos como seis o siete mesas sectoriales en relación a cada una de las áreas de gobierno para llegar a los cuatro partidos comparar el programa a los cuatros ir medida por medida e ir metiendo todas las medidas que podíamos pactar siguiente cuestión no hay que ser vagos ni vagas ¿qué pasa? que el que lleva la secretaría del asunto redacta ¿verdad? pues claro ahí quien lideraba el asunto estaba muy interesado en llevar la secretaría del gobierno y decir no, ya apunto yo los acuerdos hay que tener mucho cuidado con eso porque lo que firmas ahora alegremente o firmas sin tener en cuenta luego se interpreta de una manera u otra y entonces eso puede generar conflictos subsiguientes hay que leer leer la letra pequeña y valorar y por lo tanto cada cosa que se pone o cada cosa que se quita tiene que tener digamos una pensada una pensada importante claro conforme íbamos avanzando con ese tema íbamos afinando la metodología entonces decidimos que en esas mesas sectoriales luego tenía que ir una mesa general donde se volvieran a valorar los desacuerdos de esas mesas sectoriales no estamos de acuerdo en tal medida no estamos de acuerdo en gestionar la educación de esta manera no estamos de acuerdo en tal bueno pues lo vamos a llevar a una mesa política esas mesas sectoriales podían ser más técnicas y al final había una decisión puramente política de decir bueno esto nos va a impedir llevar hacia adelante no tal vale entonces esa fue un poco la metodología tardamos un mes mes y pico en mes y pico teníamos a la prensa en la puerta pues imaginaros cámaras medios de comunicación etcétera diciendo bueno que pasa la cosa va bien va mal etcétera por lo tanto una siguiente cuestión para pactar confianza es pactar el mensaje o sea esto no impide transparencia pero es muy muy importante para ganar confianza dentro de los socios pactar el mensaje oye hoy nos hemos pegado vale cuando salgamos ahí fuera ¿qué vamos a decir? vale vamos a dar un mensaje de confianza esto es suficientemente relevante como a decir oye esto está en peligro esto supone una gestión y esa gestión hay que acordarla como también acordamos los desacuerdos no solo en lo que estábamos de acuerdo sino aquello en lo que le íbamos a decir a la sociedad que no nos íbamos a poner de acuerdo ¿por qué? porque fue muy importante hacer eso porque despejamos un montón de incógnitas cuando nos pegábamos porque no poníamos en riesgo la estabilidad ni parlamentaria ni del gobierno todo el mundo sabía que ese era el campo ancho donde nos íbamos a zurrar en el parlamento y porque también nos daba un margen parlamentario para que cada uno de los partidos pudiera expresar vía parlamentaria todas las diferencias que considerase conveniente y eso es como una válvula de escape que es importante y además pactamos unas comisiones de seguimiento del acuerdo programático que eran periódicas etcétera y que podían ser convocadas por cualquiera de los partidos en el momento que hubiera un desacuerdo ¿qué se mete como acuerdo y qué sale? eso también es importante porque lo que se meta compromete la estabilidad del gobierno y por lo tanto cualquier desacuerdo del acuerdo programático permite hacer mucho más fuerza entonces a veces es mejor llegar a un acuerdo aunque el acuerdo no sea satisfactorio porque tú puedes hacer fuerza desde ese punto de vista ¿en qué fuimos unos auténticos manzanillos? pues que no teníamos claro ni cuál era la estructura del gobierno ni a qué jugábamos ni cuál iba a ser la estrategia ni teníamos gente preparada en ese momento para entrar en un gobierno ni teníamos clara cuál era nuestra posición en ese sentido esto daría para mucho rato pero yo de eso saqué una conclusión que igual podríamos valorar que es que si no entras en el gobierno pierdes muchísimas posibilidades de influencia política desde el parlamento tú puedes condicionar la estabilidad de un gobierno lógicamente pero en el día a día del gobierno pierdes información no aceleras las prioridades esto lo decía José antes antes bien y pierdes capacidad de negociación al final el que está en el gobierno tiene más capacidad y una última reflexión que la hacía así improvisando mientras os escuchaba nosotros es verdad que influimos mucho en algún tipo de políticas logramos una vicepresidencia de asuntos sociales todo el tema de la renta garantizada lo hemos impulsado hicimos otras cuestiones digamos muy novedosas como una dirección de paz y convivencia en un sitio que había sido azotado por la violencia y de lo que nos sentimos particularmente orgullosos y eso es verdad pero a lo mejor tenemos que empezar a dar un salto y decir si queremos realmente transformar la sociedad no quedarnos en la esquina del cuadro en la esquina del gobierno igual tenemos que empezar a pensar en que tenemos que empezar a coger la batuta de los núcleos duros de un gobierno hacienda función pública todo eso que realmente es la oposición dentro de la administración de un gobierno las élites administrativas y las direcciones generales y todo aquello que nos permite realmente dar un salto hacia adelante y nos permite realmente cambiar la sociedad que es lo que queremos este ha sido un paseo muy muy rápido os agradezco la atención bueno pues despedimos a los compañeros y a la compañera yo soy Jara soy diputada en Extremadura y yo no sé si con todo lo que os estamos contando cada uno un poco de su padre y de su madre os estamos haciendo más líos o si realmente está cumpliendo el fin que queríamos que era un poco enriquecer con las distintas perspectivas y las distintas experiencias que hemos tenido cada una de nuestras comunidades autónomas sobre la importancia que es al fin y al cabo de lo que iba esta charla de las comunidades autónomas se ha hablado mucho ya de lo que supone el estado social desde las comunidades autónomas y yo quería empezar esta intervención agregando un dato más de lo que para mí supone y lo que yo creo que para Podemos supone esa defensa férrea que debemos hacer por las comunidades autónomas las comunidades autónomas nos permiten algo que es fundamental que es esa administración y gobierno esas instituciones intermedias entre el gobierno central y las autonomías locales que supone que sean administraciones intermedias suponen que a la hora de hacer política estemos mucho más cercanas a la gente cuando hablaba por ejemplo Hichaso de todo eso ejemplo de transformaciones sociales de reivindicaciones sociales que Podemos llevaba a las instituciones eso es posible también gracias a que esas comunidades autónomas esos gobiernos autonómicos y esos parlamentos autonómicos pueden tener la capacidad de estar mucho más cerca de la gente y al contrario la gente tiene mucha más capacidad de organizarse y de participar es decir las potencialidades que tienen las comunidades autónomas yo creo que realmente no se ponen en valor lo suficiente a la hora de llevar la política a las propias instituciones ¿por qué? porque durante décadas hemos visto como la política se hacía realmente sin la gente y la esta propia autonomía estos propios gobiernos que son decididos por la propia gente tienen una realidad asociada que es que no existe autonomía si no existe financiación si no tenemos la capacidad de decidir en qué nos gastamos el dinero evidentemente no vamos a poder tomar esas decisiones políticas tan importantes desde las autonomías y esto es muy importante que lo defendamos desde Podemos porque precisamente estamos viviendo un ataque frontal hacia las autonomías desde el gobierno del Partido Popular antes había hablado tanto Pilar como José como Pablo de que sus comunidades autónomas estaban infrafinanciadas ¿vale? yo creo que cualquier comunidad autónoma te va a decir o nos va a decir que está infrafinanciada porque evidentemente el gobierno del Partido Popular y también los últimos gobiernos del Partido Socialista se han dedicado a atacar sistemáticamente ese Estado Social y atacar sistemáticamente ese Estado Social ha repercutido en que las comunidades autónomas no consigamos tener los recursos adecuados para de verdad redistribuir todas esas necesidades en materia de Estado Social esa sanidad esa educación etcétera y no sólo está ejerciendo ese ataque directo hacia el Estado Social a través de esa falta de financiación sino que además nos está coartando el debate legítimo que tenemos de hablar de cómo queremos financiarnos antes también lo comentaba un poco Pablo yo creo que desde Podemos debemos poner en valor el debate que se está teniendo sobre la financiación autonómica que es precisamente cómo se redistribuyen todos esos recursos que nos permiten mantener ese Estado Social evidentemente en Podemos estamos intentando hacerlo con la visión de todas las comunidades autónomas pero no desde la pugna de quién está más infrafinanciado quién necesita más dotación económica o no sino desde los principios políticos algo muy básico algo que pudiera parecer de sentido común y cuál es el principal principio político para que las comunidades autónomas para que esos servicios públicos estén financiados pues evidentemente esa suficiencia que todas las comunidades autónomas puedan ejercer los servicios públicos desde un máximo común divisor que quiere decir que cualquier persona que viva en España viva en cualquier comunidad autónoma tenga la capacidad de acceder a esos servicios públicos en igualdad de condiciones que cualquier otra que viva en otra en otra comunidad pero la falta de debate y de decisión respecto a ese sistema de financiación autonómica yo solo creo que es un ejemplo de ese ataque frontal que está ejerciendo como decía el Partido Popular hacia las comunidades autónomas porque existen otros muchísimos mecanismos sé que la financiación es un poco aburrida pero creo que es tan aburrida como importante para todos porque igual que cuando hablamos de educación de sanidad y de todo lo que está sucediendo el cómo se financia eso y cómo son los chantajes que hace el Partido Popular hacia esa financiación es lo que permite realmente tener esa conciencia de cómo debemos cambiar las cosas y cómo debemos intervenir entonces como decía además del sistema de financiación autonómica de la falta de debate de la falta de decisión de redistribuir esos recursos adecuadamente tiene muchísimos otros mecanismos pudiéramos hablar de algo que seguramente todos hayáis escuchado aunque probablemente muchos ni siquiera sepáis lo que es que es el fondo de liquidez autonómica ese flag que se escucha de vez en cuando por la tele que nadie sabe muy bien si es bueno si es malo pero ahí está y para los gobiernos autonómicos incluso para las oposiciones desde los parlamentos ha sido origen de disputa ¿por qué? porque el fondo de liquidez autonómica es básicamente un fondo que el gobierno crea para permitir a las comunidades autónomas llevar a cabo pagos que tenían pendientes pagos proveedores pagos de salario etcétera es decir para aumentar la liquidez y que no tengan que llegar a pedir dinero a los bancos y a seguir enriqueciendo a los bancos a través de los intereses que evidentemente pagamos desde las instituciones esto podría parecer muy bonito pero todo con el Partido Popular tiene trampa ¿qué ha hecho el señor Montoro para dar a las comunidades autónomas estos fondos o esta liquidez o esta capacidad? pone medidas de chantaje como son que las comunidades autónomas fijaos qué cosas más absurdas de ligar el fondo de liquidez a las comunidades autónomas se le da a cambio de que firmen ciertos convenios con las industrias farmacéuticas que tendrá que ver la liquidez con las industrias farmacéuticas se le da a cambio de firmar convenios con las industrias farmacéuticas es decir de gastar dinero en productos de laboratorio evitando además que suban los genéricos en las comunidades autónomas en Extremadura por ejemplo tenemos un gran problema respecto a eso porque somos una de las comunidades autónomas donde menos genéricos se consumen y por lo tanto que más dinero gastamos en fármacos sin que sea necesario que esta es la clave de todo no se trata de reducir los fármacos porque los necesitemos sino porque evidentemente generan un incremento y un gasto de dinero que realmente las comunidades autónomas no tendrían por qué hacer o el techo de gasto que también será algo que hayáis escuchado pero que muchas veces tampoco sabemos lo que es que es el techo de gasto que es esa cosa tan fea así he explicado muy a grosomodo y ahora que no me escucha Nacho Álvarez nuestro secretario de economía es una fórmula matemática que el gobierno impone sin criterios objetivos por supuesto y que coarta a las comunidades autónomas de poder invertir y lo hace sin tener en cuenta ni la necesidad de inversión que tienen que esto es muy importante porque hay muchas comunidades autónomas que a pesar de tener una capacidad económica en la que invertir no debería ser endeudarse mucho más si lo necesitan pero el gobierno central evidentemente vuelve una vez más a atacar a esas comunidades autónomas vuelve a atacar a esa inversión que deben hacer esas comunidades autónomas y por tanto vuelve a atacar a la autonomía ¿por qué? porque es mucho más fácil hacer políticas desde la Moncloa que están muchísimo más alejadas de la gente que permitir a las comunidades autónomas que tengan la autonomía propia que se han generado es decir ahora que estamos debatiendo tanto sobre nacionalismo que si Cataluña que si País Bajo etcétera etcétera tenemos que dar una vuelta a eso porque es mucho más importante la autonomía el tener la capacidad de las comunidades autónomas de tener la capacidad de que nuestros servicios públicos fundamentales que son los que realmente generan un Estado social genera en el país que queremos construir tenga la financiación suficiente que no es el pelearnos por quien es más nacionalista o quien es menos ¿qué sucede en Extremadura? que tenemos realmente una situación bastante particular respecto a la financiación en Extremadura yo creo que se combinan tres realidades por un lado y no quería dejar a un lado la responsabilidad política que también tienen las comunidades autónomas llevamos 35 años de gobiernos del Partido Socialista y tenemos un Partido Socialista en Extremadura que se caracteriza por ser completamente caciqui el Partido Socialista extremeño no tiene ningún tipo de modelo de región ha creado la autonomía simplemente basada en modelos de subvenciones en modelos de enchufismo y en modelos de generar un servicio no es generar un derecho o llevar a cabo ese derecho que los ciudadanos extremeños tenemos sino que esa autonomía o ese desarrollo de la autonomía extremeña se ha basado en deberle favores al señorito por lo tanto en Extremadura sufrimos una situación de atraso también por la responsabilidad política que tienen los políticos que nos han dirigido evidentemente creo que tampoco debemos quitarle peso en segundo lugar sufrimos también una realidad en la que casi todos los gobiernos centrales han tenido políticas de inversión completamente deficitaria espero que todas hayáis escuchado el ruido que hemos estado haciendo desde Extremadura reivindicando que somos la única comunidad autónoma sin un kilómetro de vía electrificada de tren esta falta de inversión también hace que no hayamos sido capaz de generar ese cambio de modelo socioeconómico que necesitamos ese cambio de modelo productivo que realmente nos dote de tener la capacidad de generar empleos propios de que nuestra gente no se vaya de que nuestros pueblos no se despoblen de que esa dispersión tan grande y esas problemáticas que son compartidas por muchísimos territorios en España aunque se habla demasiado poco de ello se sigan sufriendo y la tercera realidad que es un poco la que sufrimos todas las comunidades las políticas que se hacen desde el gobierno central y que de alguna manera tenemos que paliar desde las comunidades autónomas y os pongo un ejemplo muy sencillo cuando hablamos de pensiones que ahora que es un tema tan recurrente las pensiones son una competencia estatal evidentemente y en Extremadura no solo tenemos el problema de ser la comunidad autónoma con las pensiones más bajas tener un porcentaje de población pensionista muy por encima de la media que la pensión que más se repite en Extremadura esté por debajo de los 650 euros no solo tenemos todos esos problemas asociados a la estructura socioeconómica que produce eso y que son competencias estatales sino que para poder que para poder hacer frente a esta realidad las comunidades autónomas para poder mantener ese estado social también deben intervenir y deben intervenir con sus propios recursos y esto es muy importante ¿por qué? porque nosotros por ejemplo desde nuestra comunidad autónoma se ejercen políticas de acompañamiento de sí de acompañamiento de alguna manera de las pensiones que no son contributivas para poder aumentar un poco esa realidad de la gente pero se hacen con fondos propios eso que supone que las inversiones propias que nos corresponderían como comunidad autónoma se ven disminuidas ¿qué sucede también? respecto a esta realidad en materia de pensiones las personas que son pensionistas a la misma vez suelen ser las personas que más necesidad tienen de acceder a los servicios de dependencia los servicios de dependencia volvemos a esa ley estatal que se suponía que debía dividir el gasto en materia de dependencia al 50% entre estados y comunidades autónomas ¿qué sucede? la realidad la realidad sucede que en comunidades como Extremadura sea la propia comunidad la que asume el gasto en un 80% que supone eso de nuevo que esa inversión que nosotros hacemos como comunidad autónoma para paliar los recortes la falta de inversión y la falta de políticas públicas y sociales por parte del estado volvemos a ejercer con nuestras propias inversiones por lo tanto coartamos la propia capacidad que tenemos en Extremadura para invertir y para poder desarrollarnos me gustaría también contaros un poco y voy acabando que que papel jugamos desde Podemos en Extremadura porque evidentemente os he contado que el partido socialista en Extremadura es el régimen nosotros no tenemos ese ha habido una legislatura del partido popular pero no es no es no ha sido la principal característica que ha desarrollado Extremadura que ha caracterizado de alguna forma nuestra tierra sino que es el partido socialista y creo que en esas comunidades autónomas donde el régimen es el PSOE es mucho más difícil hacer oposición desde Podemos ¿por qué? porque nos tenemos que medir entre la tensión de criticar todas esas políticas caciquiles esas políticas de falta de modelo de región de modelo de autonomía de defensa de la autonomía con no ser utilizadas como partido político por parte del Partido Popular que es algo que muchas veces es complicado a pesar de que nuestro partido socialista extremeño se entiende con el Partido Popular muchísimo mejor que con nosotras de hecho los presupuestos de los dos primeros años de legislatura fueron pactados con ellos sin mirar atrás y sin debatir con nosotras prácticamente nosotras hemos hecho políticas coherentes desde que hemos entrado y siempre hemos tendido la mano en aquellos puntos de vista y en aquellas políticas en las que nos podíamos encontrar fuimos la primera comunidad autónoma en la que aprobamos la ley de cuentas abiertas hemos aprobado una ley de emergencia social de la vivienda una ley para blindar las políticas de investigación desarrollo e innovación que son tan importantes en una comunidad como Extremadura por supuesto en todo nuestro país pero en nuestra comunidad más hemos aprobado una ley de medidas urgentes contra la exclusión social una nueva ley de consumo que permitiera blindar los derechos de todas las consumidoras y los consumidores por tanto hemos demostrado que si el partido socialista quiere somos capaces de encontrarnos y es cuando el partido socialista nos da la espalda y mira a la derecha que es lo que le gusta hacer en Extremadura evidentemente ahí no nos va a encontrar por eso yo soy también me da pena que se hayan ido Eduardo y José pero yo soy un poco crítica también con esos modelos de co-gobierno porque no son nada nada sencillos y voy a terminar con una reflexión que creo que puede dar lugar a debate y es que como explicaba antes respecto a las políticas estatales como las pensiones o ese pacto de Estado contra la violencia machista contra la violencia de género que lo han llamado y todas esas movilizaciones que estamos viendo y de las que nos sentimos orgullosas de que nuestro pueblo esté saliendo a la calle a reclamar nuestros derechos también tienen una relación directa con reclamar la autonomía porque reclamar que de verdad se financien todos esos servicios aunque sean competencias estatales de alguna manera son paliadas por las comunidades autónomas permiten a las comunidades autónomas que son las que están más cerca de la ciudadanía tener la autonomía suficiente como para poder ejercer política por eso yo creo que desde Podemos debemos llevar debemos y lo estamos haciendo llevar la bandera de la autonomía por encima de todo porque desde luego desde las autonomías es también como se construye pueblo y patria hola buenas tardes a todos y a todas soy la última espero agradecerles a todos que estén aquí que hayan aguantado estoicamente todas nuestras ponencias voy a poner un powerpoint con lo que intentaré que sea un poco pues más ameno esta intervención bueno vengo de Canarias como ven aquí en el mapa isla somos territorio insular y por tanto al ser territorio insular tenemos ciertas características específicas y yo primero suscribir lo que dicen muchos compañeros y compañeras aquí cuando llegamos a las instituciones muchos con vértigo con un peso una loza de responsabilidad de cómo íbamos a ser capaces de llevar a cabo ese cambio político intrascendente y innecesario que tenemos en todos los territorios y sabíamos que era difícil y sabíamos que la política nos íbamos a encontrar con bueno con unas instituciones a lo mejor anquilosadas pero les aseguro que la realidad supera con creces lo que todos nos imaginábamos y yo creo que solo compartirán las compañeras y compañeros conmigo yo voy a hablar de la agricultura de la ganadería de la pesca y del agua también del territorio un poco voy a mezclar todo en un estado de bienestar porque ustedes me dirán bueno cuando hablamos de estado de bienestar hablamos de la sanidad hablamos de la educación hablamos de los servicios sociales pero que no es más importante que la alimentación que es lo más básico para cualquier ser humano el poder alimentarnos y además el poder alimentarnos dentro de nuestro territorio tener la capacidad de la obligación de los gobiernos de garantizar la alimentación sana para sus ciudadanos voy a iniciar primero simplemente con unos datos socioeconómicos de Canarias que me gustaría que conocieran en Canarias tenemos lo que es el AROPE que es el riesgo de pobreza más exclusión estamos en un 43,1% en Canarias somos 2 millones de habitantes más una visita que tenemos récords turísticos actualmente y por tanto ustedes dirían deberíamos ser una región rica pues no no lo somos tenemos más de 13 millones de visitantes anuales 2 millones de habitantes y con un 43,1% muy por encima de la media estatal que está en un 33,4% niños en hogares con baja intensidad de trabajo en 2015 un 14,8% frente a un 12% en el Estado niños en pobreza relativa en 2015 35,9% de nuestra infancia niños y niñas en privación material severa en 2015 un 11,9% y hogares con niños que no pueden afrontar gastos imprevistos un 67,7% estos datos solo serían para ponernos los pelos de punta si seguimos con lo que hablaba de la alimentación cuando hablamos de la alimentación hablamos del autoabastecimiento que un poco decía que fuéramos capaces de producir alimentos va mucho más allá hablamos de lo que es la soberanía alimentaria que aquí bueno no creo que se vea muy bien yo lo leo rápidamente la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos comunidades y países a definir sus pruebas políticas agrícolas pastoriles laborales de pesca alimentarias y agrarias que sean ecológica social económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas es decir en lo local en las necesidades locales esta inclusive el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho de tener alimentos y recursos para la producción de alimentos seguros nutritivos y culturalmente apropiados así como la capacidad de mantenerse a sí mismo y a sus sociedades esto es una definición de soberanía alimentaria que parte del año 2002 creo voy a mirar las notas si me permiten para no confundirme no decir algo que no es que se hizo en el tratado en un foro de la ONG OSC para la soberanía alimentaria en Roma en junio de 2002 es un texto de derechos para todos de una declaración política de ese foro yo si me permiten me voy a la realidad que conozco que es la realidad canaria esto sobre la alimentaria ¿en qué cifras estamos de autoabastecimiento en Canarias siendo islas y por tanto un territorio alejado un territorio rodeado por mar pues estamos en entre un 10 y un 12% de autoabastecimiento ¿esto qué significa? que como ustedes sabrán pues estamos entre un 88% o un 90% de dependencia de importación de alimentos para satisfacer la necesidad más básica de todo ser humano que es la alimentación esto para nosotros es un problema creemos que nos hace como pueblo muy vulnerables y es uno de los principales retos que tenemos en la comunidad autónoma de incrementar la capacidad de garantizar los alimentos a la ciudadanía aparte de esto hablamos de que la agricultura y la ganadería está asociada al territorio y en el territorio de Canarias solamente el 18% de nuestro territorio tiene la capacidad potencial de ser solo agrícola es decir de poder producir en ese tipo de suelo y de ese 18% solamente se cultiva un 40% o un 50% o un 18% con lo cual tenemos un potencial tenemos suelo potencialmente agrario pero evidentemente tenemos mucho camino que recorrer para poder incrementar la capacidad de producir alimentos en Canarias y todo esto que estamos hablando que es que les estoy comentando de datos no sé si la compañera no me está viendo para que pase gracias bueno esto era lo que estaba diciendo de soberanía sigue y sigues pasando que me he ido yo un poco más allá esto eran las superficies en hectáreas es decir en datos tenemos poco más de 41 400 son las hectáreas que se cultivan en Canarias como les comentaba antes la extensión sin cultivar está entre un 65 y 70% por tanto bueno potencial de cultivo esto significa que como decíamos antes tenemos que importar alimentos esto es una foto de un muelle en Gran Canaria unos pocos importadores subvencionados además con fondos públicos introducen cada año millones de kilos de alimentos que podríamos producir y podrían suministrar los productores locales si seguimos bueno tiene que herramientas políticamente entonces como lo hacemos cuál es la situación que tenemos en Canarias políticamente con este tema bueno en Canarias tenemos una herramienta específica ustedes saben que Canarias es RUP región ultraperiférica esto que bueno estamos con otras también comunidades que son las ultramarinas francesas y bueno y en este caso también no Azores sino las otras Islas Madeira también son RUP dentro de la Unión Europea tenemos una herramienta específica para Canarias esto que ustedes ven es el sello de garantía de la Unión Europea sobre los productos que están originarios en Canarias y que cumplen con los requisitos y este es el reglamento nuestro reglamento 228-2013 que es el que regula esas herramientas específicas en lo que tienen una serie de objetivos yo no me voy a extender mucho pero para resumirles estos objetivos el principal de todos ellos es suministrar alimentos pero no impedir la capacidad de desarrollo productivo en las islas y proteger también los cultivos tradicionales locales además no solamente en lo que son la producción sino también en la transformación en la comercialización de productos y sobre todo el garantizar ese futuro desarrollo a largo plazo de la ganadería y la diversificación de los cultivos en las regiones ultraperiféricas estos serían los objetivos pero como se dice el papel lo aguanta a todos porque la realidad es muy distinta este reglamento se apoya en dos patas principales el REA que es el régimen específico de abastecimiento y las medidas de apoyo a la producción local el REA en este caso viene a ser una herramienta que tiene también digamos tres objetivos uno de ellos es el suministro de los productos básicos garantizar el suministro de los productos básicos a la ciudadanía es decir son productos que se importan subvencionados cuando vienen de terceros países no pagan aranceles y cuando vienen dentro de la Unión Europea tienen una subvención para entrar en Canarias y que van directamente a la cadena de comercialización normalmente la grande superficie si ustedes entran en la página del FEGA del Fondo Europeo de Garantías Agrícolas podrán ver que uno de los mayores beneficiarios de estos fondos es por ejemplo Mercadona y estamos hablando de políticas agrarias y las medidas de apoyo local serían esas subvenciones la mayoría de las veces a la comercialización de los productos ese apoyo a las producciones locales veremos que en el caso del plátano son 141,4 millones el resto de la producción vegetal tiene 47 millones de subvención y la producción animal 31,56 millones esto supone que el plátano se lleva el 70% de las ayudas ayudas a la exportación por tanto no estamos hablando de sobrealimentaria ni estamos hablando de autoabastecimiento este es uno de los grandes lobbies que tenemos en Canarias el plátano también es verdad que tenemos muy pequeños productores que sufren además esa discriminación dentro de las propias agrupaciones de productores de plátanos bueno y los beneficios del REA como decía iban en esas patas de la comercialización con María Mercadona también en los insumos agrícolas subvenciones cereales para la alimentación del ganado y también por ejemplo la papa de semilla para los cultivos y otra parte que también de materias primas a la industria por ejemplo se traen melazas se traen preparados para hacer mermelada se exporta leche en polvo que ese es uno de los grandes agujeros negros que tenemos dentro del REA donde va esa leche en polvo que en muchas cosas es fraudulenta para producción de quesos que como yo les comento eso está prohibido no se puede utilizar la leche en polvo para hacer quesos por ejemplo y bueno todo esto al final el REA compite con las producciones locales principalmente con la ganadería pero también evidentemente con las producciones agrícolas y bueno por ejemplo UPA dice aunque en Canarias disponemos de 4.000 hectáreas destinadas al cultivo de la papa por ejemplo nosotros decimos papa de patata cada año se importan 60 millones de kilos de este alimento si lo cosecháramos aquí o sea en Canarias necesitaríamos habilitar 2.000 hectáreas de tierra y generar 1.000 puestos de trabajo antes comentaban recuerdan al principio recuerdo que el compañero hablaba de la generación de empleo a través de la agricultura aquí tenemos un nicho de generación de empleo que no solamente de generación de empleo sino de garantizar a las ciudadanas en esos alimentos sanos y de calidad de kilómetro cero solo unas pocas empresas exportadoras son al final las que se llevan el beneficio de esas políticas agrarias bueno al final todo esto donde se hace en el suelo el suelo es la principal nuestro territorio el sostenimiento de muchas no solo de las actividades económicas y de la agricultura también de la sostenibilidad y una de las medidas estrellas que ha tenido nuestro gobierno de Canarias es precisamente modificar la ley del territorio para llamar la ley del suelo ya solamente el término del cambio de la norma ya nos puede dar una idea de a dónde van los tiros el suelo como algo mercantilista como objeto de venta y como propiedad no como lo que entendemos que debe ser el territorio planificado el sustento de la vida de la sostenibilidad y donde podamos planificar exactamente donde todos hacemos nuestra vida un territorio limitado y más en donde estamos que somos islas para poder hacerlo y bueno una de las estrellas medidas que afectan a la agricultura una barbaridad por supuesto y como comprenderán ahí Podemos hizo una posición que además nos quedamos prácticamente solos en esa posición pero bueno se permiten suelos de producción agraria se permite el uso turístico el uso turístico con una limitación de seis camas y que ocupe como máximo una superficie del 10% de la superficie de la explotación agraria el que entienda un poco y sepa cuáles son las rentas agrarias entenderá la barbaridad que supone esto porque esto es llevar a la agricultura a un término secundario y que sea al final la actividad turística la principal y la excusa sea la producción agraria para poder ejercer esa actividad turística además esa actividad turística pone la ley que se hará en aquellas instalaciones que ya existan cuando se aprobó la ley que sean preexistentes la mayoría de ellas todas ilegales con lo cual al final es una ley que como todas las que se hacen muchas veces en política van destinadas a unos pocos aquellos terratenientes aquellos dueños de tierra que además en su momento hicieron obras ilegales y que ahora van a poder transformar van a poder rehabilitar para utilizarla para uso turístico al final medidas que tenemos que hacer aquí yo les he ido poniendo fotos de mi tierra de las islas para que vieran un poco cuáles son las tradiciones esta es la geria es una forma de cultivo de la viña en la isla de Lanzarote un vino es uva para vinificación un vino de mal vacía que no sé si conocen algunos los vinos de Lanzarote muy específicos muy propios además con denominación de origen propia el cochino negro es una raza específica también de Canarias una carne de cerdo pues muy sabrosa muy rica y bueno hablar de la mujer también antes hablamos de la igualdad cuando hablamos de inmiscreción en la mujer aquellos que conozcan el mundo rural sabrán que la mujer más discriminada es aquella que reside que trabaja sin retribuciones que hace todo el esfuerzo en el mundo rural y muy invisibilizada con los trabajos que realiza por tanto dentro de las medidas que tenemos que trabajar en la protección del suelo agrario en desarrollar más medidas para la mujer rural para sus condiciones de trabajo para que sean también las titulares de explotación esas normas que titular compartida que no existen y apoyos por supuesto a la agricultura familiar sostenible mantenedora de nuestras tradiciones de nuestras formas de producción de nuestras propias variedades y nuestro paisaje paso a la pesca que es el otro punto voy a ser muy breve para no extenderme demasiado la pesca esta foto que ven es una pesca de atún rojo en Canarias el atún rojo se pesca de forma sostenible es un hombre un anzuelo no somos cerqueros no son barcos que cogen el atún en el Mediterráneo pequeño para después criarlo engordarlo y después venderlo y además aprovecharse los mercados para controlar el precio de venta del mercado hay una cuestión en Canarias sangrante que es la cuota de reparto del atún rojo que como ustedes saben a nivel de Estado se hace ese reparto en todos los territorios y que es totalmente injusta con los datos históricos que en Canarias además con la sostenibilidad de la pesca que se hace en Canarias un solo barco cerquero por ejemplo tiene más cuota que toda la cuota que tiene el territorio en Canarias el agua en Canarias tenemos un problema tremendo de agua en ciudades importantes como las Pamas de Gran Canarias se abastece de agua desalada cogemos agua de mar la potabilizamos y esa es la que se suministra para el consumo de la ciudadanía y es un disparate nuestro ciclo del agua porque nosotros cogemos el agua del mar la potabilizamos una vez que la potabilizamos la utilizamos y la volvemos a verter al mar contaminada ese es el ciclo que tenemos actualmente en Canarias del agua que evidentemente como ustedes sabrán al final le echamos al mar que repercute evidentemente también en la sostenibilidad de nuestros mares en nuestra pesca etcétera bueno aquí tenemos una imagen más del 70% de los vertidos que se producen en Canarias no están controlados no están autorizados eso significa que al no estar autorizados no hay control por parte del gobierno sobre los vertidos bueno ha habido mucha no sé si recordarán hubo en este verano un episodio que no sé si llegó a todos los medios de las cianobacterias que se encontraron en el mar por la tropicalización de las aguas las aguas están aumentando de temperatura el cambio climático también nos está afectando y eso hace que afloren esos bloom de cianobacterias que además como tienen otro color diferente pues se aprecian son visibles unas aguas marrones que vemos en las costas en toda Canarias y esto es precisamente por ese incremento de temperatura y por supuesto aunque negado por el gobierno por el hecho de que tengamos vertidos que sirven de alimento como cualquier persona que entienda un poco de estos temas evidentemente cuando sean todas las circunstancias cuando fueran esos bloom y bueno aquí tenemos imágenes a la izquierda ven la depuradora de Santa Cruz sus macro depuradoras de Santa Cruz que no hacen además su función realmente aquí a la derecha vemos la depuradora la que potabiliza el agua en Gran Canaria la que suministra toda el agua en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y aquí tenemos un emisario en el sur de Tenerife este es que está vertiendo esas aguas que se supone que deberían ser aguas depuradas que tendrían que llegar al mar en buenas condiciones evidentemente nuestras políticas van destinadas a que el ciclo del agua sea integral a que no vertamos agua en lo que no podemos es potabilizar agua para volver a verla hacia el mar lo que tenemos que hacer es reutilizar ser capaces de depurar el agua de tal manera que podamos reutilizarla y además con políticas locales utilizando depuradoras de nuevas tecnologías no esas macro depuradoras que tenemos que transportar el agua contaminada a través de todo territorio para que lleguen a esas macro depuradoras sino que en cada municipio en cada localidad incluso en las industrias que generan vertidos sean capaces en ese momento de depurarlas y reutilizarlas en definitiva con las políticas lo que pretendemos es que las políticas vayan encaminadas al sector primario a los sectores que creemos que son base fundamento de cualquier sociedad que nuestra gente tenga una alimentación sana, sostenible encaminada a todos los territorios a la soberanía alimentaria construir una sociedad que entienda que lo rural es algo imprescindible para el desarrollo vital de las personas y que apoye además con el consumo de los productos locales y de corta comercialización muchísimas gracias aplausos aplausos